Gracias por ver el video 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 Bueno, vengan, nos despertamos un poco ¡Vosotros! ¡Una más! ¡Vamos siempre, Peralta! ¡Ricardo! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Nacar! ¡Puta! ¡Eh! 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 ¡No te pides para abajo, que mentiras! ¡Claro, te colgas, te colgas! ¡Lo tenemos ya! ¡Sí, no! ¡Oro sin Peralta! ¡Con eso nos despedimos! ¡Euroso! ¡Hace la próxima ocasión! ¡No se han dado que hoy es pasado como nosotros! ¡Indiscutiblemente bien! ¡Así que, muchísimas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Un aplauso para nosotros!